Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. La serie surcoreana Estamos Muertos ha enganchado a los usuarios de Netflix con sus increíbles escenas de acción en medio de una escuela en la que los alumnos intentan sobrevivir a un enfrentamiento zombie. Cuenta con 12 episodios y ha recibido muy buenas críticas, algunos aseguran que es una mezcla entre Euphoria y Train to Busan. El origen de la historia es Li Bion Shan, un profesor de ciencias cuyo hijo ha muerto en extrañas circunstancias y que tras llevar a un animal contagiado de un virus al centro escolar, provoca la explosión de la plaga. Dicha serie no solo arrasa por su elenco principal, sino por la creatividad del guionista en cada capítulo, ya que al contrario de muchas, Estamos Muertos se toma su tiempo en ir desvelando poco a poco el porqué, el cómo y el cuándo del brote y sobre todo la forma de erradicarlo. Con la redacción de Giselle Villegas yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV.